Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy traigo este televisor marca Challenger modelo LED 32T12T2. Vamos a mirar como bajarle corriente a los LEDs por medio del menú de modo de servicio. En algunos de mis videos de reparación les mostraba como ajustar la corriente de los LEDs en esta clase de tarjeta. Y lo hacíamos sencillamente modificando algunos valores de las resistencias que van en el driver de los LEDs del televisor. En esta ocasión vamos a ajustar también la corriente pero vamos a hacerlo por medio del menú de servicio del televisor. Y para entrar al modo de servicio vamos a presionar la tecla menú, el número 1147. Y ya entramos al modo de servicio. Y en el menú que nos aparece vamos a ir al parámetro número 7 que es Panel Setting. Damos OK. Y en la nueva lista que se nos despliega vamos a ir al número 8 que es Bad Light. Y como nos podemos dar cuenta prácticamente está al máximo. Vamos a bajarlo de nivel, vamos a bajarlo hasta 50. Y a medida que lo vamos bajando nos podemos dar cuenta que la iluminación del televisor también va disminuyendo. Ahí nos podemos dar cuenta como disminuye la iluminación. Bueno, vamos a dejarlo en 50 al valor que decíamos. Luego de esto ya podemos salir con la tecla Exit o sencillamente apagamos el televisor. Y como nos podemos dar cuenta la iluminación ya quedó en un nivel aceptable que va a permitir que los LEDs trabajen de una forma más descansada con un nivel de corriente mucho más bajo. Aunque la verdad en mi caso yo prefiero modificar la corriente de esta clase de televisores ajustando el valor de la resistencia del driver que maneja los LEDs del televisor. Porque en el caso de que al televisor se le haga alguna actualización o se restablezcan los valores de fábrica. Normalmente el valor que cambiamos en este momento con el menú de servicio vuelve y se restablece a su nivel inicial. Por esa razón prefiero más el método de modificar el driver. Bueno estimados amigos esto ha sido todo por hoy los espero en un próximo video. ¡Gracias!